Stephen Fulton y Naoya Inawe cumplieron con el peso, así es, y es que una persona tuvo que intervenir para romper con el tenso momento que se vivió en el caracara entre ambos fugilistas y es que Fulton y Naoya cumplieron con el pesaje, pero también tuvieron que ser interrumpidos tras un careo intenso y que dejó todo listo para la pelea de este martes, y es que será en la Ariake Arena donde Fulton, campeón de peso super gallo del CMB y de la OMB ponga en juego sus títulos ante Inawe, quien va por su cuarto título del mundo en distinta división y es que Fulton pesó 121.9 libras, apenas por debajo del límite de la división super gallo mientras que Inawe registró 121.7 libras para su pelea del martes por la noche y es que si la pelea lucía interesante entre dos invictos, lo visto en el caracara deja todo listo para una guerra y es que el equipo de Fulton encendió la pelea con las declaraciones del entrenador Rahim quien dijo que el japonés hacía trampa con su vendaje y que con tanta cinta creaba algo parecido al yeso algo de lo que tenía pruebas ante estas declaraciones, Inawe le respondió al equipo de Fulton y dejó en claro que solo cumple con las reglas de cada lugar donde ha peleado y que así lo haría el martes, por lo que invitó a su rival solo a pelear y es que así fue el tenso momento entre Fulton e Inawe y es que con lo ocurrido en los días previos a la pelea el ambiente en el pesaje fue tenso con un careo que presagia una verdadera guerra en el ring ninguno de los dos dejaba de verse y aunque fueron llamados a terminar con el momento no apartaban la mirada uno del otro alguien de cada lado les insistió a terminar con el caracara pero Fulton e Inawe parecían no escuchar entonces una persona prácticamente se metió en medio de ambos pugilistas para obligarlos a terminar con el momento aunque Fulton dirigió una última mirada como ya esperando el momento de la pelea tomó sus dos títulos mundiales y ahora sí, voltearon hacia las cámaras listo para su pelea del título mundial en el pleito estelar de la función del martes pero quiero saber tú qué opinas ¿quién crees que ganará? dale like, suscríbete y deja tu comentario ¡TeX! 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 Gracias por ver el video.